El mundo canta el gran mundo, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si es que yo miento, que el cantar que yo cante lo borre el viento. Ay, 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 que desencanto. Si no es borrara el viento, lo que el cantar se encontraron en la arena. Los dos gallos frente a frente, el gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Si es que yo miento, que el cantar que yo cante lo borre el viento. Ay, ay, que desencanto. Si me borrara el viento, lo que yo canto. Se miraron a la cara y atacó el negro, el primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Si es que yo miento, que el cantar que yo cante lo borre el viento. Ay, ay, que desencanto. Si me borrara el viento, lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro del viento. No, 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 no sé ni del daño, loco. Más que cuando está, ya muerdo. No, no, no sé ni del daño, loco. Más que cuando está, ya muerdo. Ay, si es que yo miento, que tal que yo canto el lobo del viento Tal vez en canto, si me llora el viento lo que yo canto Gracias